Ahora vamos a hacer un acorde menor sexta, pero con tónica en la quinta cuerda. El acorde menor sexta para la quinta cuerda lo vamos a ver en dos digitaciones. La primera, que es muy sencilla, es tónica, tercera, tercera menor, duplicamos la tónica y colocamos, o sea, sería a partir del acorde de Do menor, cubro con este dedo, ese de Do duplicado. Y la sexta es este La que podemos tener en la primera cuerda. Esta es una digitación bastante sencilla, pero tiene la contra con respecto a las digitaciones que habíamos visto anteriormente de todos los otros acordes, que la tensión está en la primera cuerda y queda muy aguda. A veces las tensiones es como que distraen melódicamente. Si hay alguien que está haciendo un solo o hay alguien que está cantando, esa sexta en la voz más aguda puede llegar a distraer un poquito. Una digitación que es un poquito más complicada de poner es, tocamos el bajo con el dedo dos, la quinta del acorde con el dedo tres, la tercera menor y la sexta la tengo, en la tercera cuerda un traste por debajo del bajo. En este caso, mi nota más aguda es una quinta, es una nota muy estable que molesta muy poco y tengo la sexta metida dentro del acorde. En ambos casos, en ambas digitaciones que estamos viendo en este video, la cuarta cuerda no se pulsa. Entonces, las dos digitaciones son de bajo en la quinta, tercera, segunda y primera cuerda. La cuinta